La doble P se quiebra, Peso Pluma llora frente a su público en concierto de Estados Unidos. El rey de los corridos tumbados no logró aguantar la emoción y terminó llorando frente a miles de fans. Peso Pluma ha tenido un mes un tanto pesado, pues desde que se descubrió que estaba saliendo con Nicky Nicole, los fans de la Argentina y hasta sus propios seguidores le han hecho burla debido a que la joven lo comparó con un perro en una entrevista. Sin embargo, parece que todo ha mejorado, pues la doble P se hizo viral por llorar en un concierto en Estados Unidos. Hace una semana se hizo viral un video en donde Nicky Nicole es cuestionada sobre los rumores de su relación con doble P, por lo que ella en un intento de seguir manteniendo la relación privada comentó que son muy buenos amigos y que al salir con el mexicano muy seguido es como salir con un perro. Es decir, para ella es lo más normal porque son cercanos. Peso Pluma logró posicionarse como el cantante latino más escuchado del año y le quitará incluso el puesto a Bad Bunny. Sin embargo, parece que el intérprete de Lady Gaga no se había dado cuenta de que tan lejos había llegado hasta la noche del 22 de octubre, que fue captado en video llorando en su concierto en Estados Unidos. El pasado domingo, el cantante se presentó en Aheima, California, como parte de su primera gira en Estados Unidos. Sin embargo, al terminar el show, mientras se despedía de su público, doble P comenzó a llorar porque se percató de que había hecho Soul Out en el recinto, algo que para él era un sueño hecho realidad. ¡Gracias!